¿Valentina? ¿Valentina? ¿Adel? ¡Jesús! No, no es Jesús. Es Renata. ¿Alguien ha visto unos... unos...? Hasta en el tianguis encuentras algo más sexy que esto. Bueno, Ana, este... Yo te marco al rato, ¿va? No, ni le hables. El teléfono va a estar ocupado. ¿Y tú cómo sabes? Adela, yo... Valentina. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a tu mamá? Que... Que soy una adolescente en busca de su identidad. Ay, pues ahí donde la estabas buscando no la vas a encontrar, ¿eh? Ay, ya sé que estuvo pésimo. Adela, perdóname y si júrame que no le vas a decir nada. Y ella que soñaba con tener nietecitos. Bueno, que cabe la posibilidad de adoptar.